Es peluznante golpe que ha dejado tiritando al partido ni socialista ni obrero ni sobre todo español. Los de Pedro Sánchez que intentan venderse como muy preocupados por los trabajadores, cuando no les importa más que seguir en la Moncloa. Por eso, al investigar, han quedado completamente destrozados quedando tumbada la retórica que llevaban años repitiendo, y esto ha ocurrido solo en unos segundos, unos segundos que pertenecen a un vídeo olvidado que se ha filtrado en redes y ya está corriendo como la pólvora muy a pesar de Falconetti, que intenta comprar todos los medios con la subvención, menos a los que nunca podrá. Las imágenes recogen unas palabras insólitas, que parecen dichas desde el futuro aunque sean desde el pasado. Porque es que son para no creérselas, y detallan punto por punto en unos segundos todo lo que Pedro Sánchez ahora pretende que olvidemos, constituyendo algo que seguro que no quiere que veamos. Además, las declaraciones vienen de un hombre fuerte del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien no mantuvo en vida buena relación con el presidente Pinocho, precisamente porque ya vio que la intención del felón era ostentar el poder de España sin ningún escrúpulo, pactando con los enemigos de España, con quienes pactó, y pudiendo llevar a la nación al negro agujero al que finalmente la ha llevado. Por eso lo que Rubalcaba afirma es más que premonitorio, es precisamente todo lo que Sánchez ha hecho, por lo que el político socialista se hace una pregunta, si Sánchez hubiera pactado con todos ellos, ¿dónde estaríamos ahora? Como ven, algo totalmente revelador, pues sí, miren donde estamos ahora al haber pactado el líder del PSOE con quienes ha pactado. Para verlo y no creerlo, les dejamos ya el vídeo porque desde luego que, en pocos segundos, hunde completamente al PSOE, partido que no es ni obrero ni español, ni ya socialista, sino sanchista. La pregunta es, imagínese la que tendríamos montada si hubiéramos ido a una investidura con el apoyo de Podemos que está en el derecho de autodeterminación y de los independentistas que ni le cuento. ¿Qué estaríamos diciendo? Y a los españoles, es que gobernar España es muy complicado y exige apoyos parlamentarios sólidos, si quieres hacer un buen gobierno, si quieres chapucear. ¿Y a usted le consta que Pedro Sánchez quería chapucear, es decir, que quería llegar a un pacto con los independentistas? El argumento le conozco, vamos a sentarnos con ellos y acabarán siendo buenos, pero oiga, cabe la posibilidad de sentarse con ellos y acabar siendo malos, y que no te hagan caso. Yo le dije esto a él, debo decir que dejamos de hablar, bueno, dejó de hablar él. ¿A raíz de eso? ¿A raíz de esa conversación? No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé.